Es clave, ni la silla la puede saber, cortame el pulgar y ponelo ahí. Yo te lo dejo acá arriba. Ahora no rompá los huevos. Eso es un tema. Bueno, ahora sabés que está tipificado como delima y partí. Si vos te metés en la red de tu, digamos, en las cuotas de tu pareja de mail, en el celular, en el whatsapp, no sé si termina presa, pero te puede demorar. ¿Quién quiere el carro? Porque no puede revisar. Yo tampoco toco el edad. Yo tampoco toco. ¿Qué pasa por el coste de la privacidad? Yo estoy con mi marido, ahora le estoy en el teléfono y le digo, ¿te entiendo? O me dice, ¿buscás tal cosa? No, lo buscás y dame. No, lo busco. No me gusta, no me gusta. Yo confío, confío. No ando buscando algo. A ver, a ver. Yo te digo, yo desconfío de las buenas intenciones de Caín. Por este caso, nada. O sea, si no tenés nada para esconderte, chupa un huevo que te viene de hacerlo. O que sos un pollerudo. No, pero siempre fue igual. La cuarta de mí es una cuestión de privacidad. Porque aunque no tengas nada para... Aunque ella venga, que es mi nombre, me dice, toma, o sea, un pareja ahora hace cuatro meses. Sí. Su chico actor, conocido, trabajó en la Marginal. Sí. Bueno, le sube el teléfono a las tres de la mañana. Bueno, para que Pablo Iglesias no. No. No, porque lo tengo en silencio. Que hagas lo que quieras. Le pongo la lunita. La boca. El tuyo vive el silencio, ¿no? Las 24 horas. Vive el silencio de las 24 horas. No le conocés el sonido. No sé si suena. Te lo juro, por Dios. Yo cuando me lo quiero llamar, tenemos la radio cuando como viene una chafrán. Hermano, ¿dónde estás? Hola, ¿dónde estás? Hola, ¿dónde estás? Hola, ¿dónde estás? No sé si tiene el sonido. A todos me dicen que lo tiene el silencio todo el tiempo, pero no por la mina. Paco. Pau, pate eso. Sí, después de escucharme, mi amor, atendé, no quiero. ¿Dapoco le saqué las alertas delante también? Estás acá. No, es un panto que me están ofreciendo algo. Las alertas delante están. A ver, si hago una encuesta acá a las chicas. Tenemos dos camarógrafos a mujeres. Se están quedando de risa. ¿Se están quedando de risa? Miralo, miralo. Bueno, Nico Calle es un tramposo. No, no es tramposo. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y Pantera qué dice? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Pero por qué sacas las identificaciones? ¿Por qué? Porque no me gusta que si estás hablando de que no lo diga, parece el flinba ahí y te chipeas. Sí, Fiatrice, perdóname que le insiste con los chicos. Cada uno mostró su postura. Ella es confianza.